Ya lo decía el chino Chan Chan, que para él, del 100% de los bailarines, el 10% es gay. ¡Wow! No, tranquila, no es necesario que preguntes, no soy gay. Yo creo que del 90% de bailarines o del 100% de bailarines, yo creo que 90% están de un lado y el 10% estamos de otro. Así que yo me considero parte de ese 10. Urrutia, también bailarín, da su punto de vista con respecto a este tema, que es lo que sé. Y estremece el mundo de la danza en el Ecuador. Yo también estoy en ese 10. ¿Estás seguro? Mijo, mi hijo. Digo, no porque te pintas el cabellito, tienes tus cositas. Nada que ver. No, mira, ¿sabes qué? No, y todo mundo sabe, eso creo que no es raro ni es desconocido para todo mundo, que la parte del baile, la parte artística, toda la parte de lo que son los bailes, los shows y todo eso, tiene gente del otro bando, como podemos decirlo. Y yo creo que se respeta, me ha tocado trabajar con mucha gente, respeto a mucha gente, he aprendido muchísimo de ellos y yo creo que es una parte fundamental en esa parte del baile, porque ellos le meten su chispa, le meten su gana, le meten alegría. Entonces, sí, ahí, que la mayoría de los hombres, la mayoría son gays, de las bailarinas, sí. A mí me dicen siempre, cuando vas a bailar, se te sale lo amanerado. Sí, pero a veces no, es por la limpieza o por las líneas que uno, uno cuando camina así, pero cuando uno baila es así, claro. No, sí, se te sale feísimo. No, pero oye, son líneas, son cosas que hay que respetar del baile. Y a veces hay que ser muy estilizado, una persona que es bastante como, es decir, urbano. Urbano. Entonces, cuando le toca hacer eso, cambia así como que, uy, este mal no es normal, así. Pero es, es, son gajes del oficio. Ok, un beso para toda la gente que hace de casa en casa. Un besote a toda esa gente, sigan disfrutando este precioso programa. Que son, son ellos, son ellos, los que vienen ahí son, ellos son los que hacen de casa en casa. Un beso para ellos. Un beso para, para mis hermosas. Dale un besito, vamos a darle un besito a todos los que hacen de casa en casa. Ahí está, es que les digo, un beso para todos los que hacen de casa en casa. Ustedes son los que hacen de casa en casa. ¡Toma!